¡Ay, ya va, es! ¡Ya, ya va, vamos! Ahí está, ahí, ahí está, ¡ruy! ¡Súbal a ver el campeón! Gracias. 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 Estas son? Como? Comidos? Chupados. Ahí esta esa muchacha en España, y ella muera. Y esa pobre niña, ese Padrino es mío. ya murió pero se traga no, solo se chupa lo ácido la cera la cera vos la echas para atrás ok en el nombre de ellos que te lo digo porque yo lo hice con mi hija y ahí está y ahí está ya tiene miel poca así va aquí va a comer a la chavalita no le di nada solo le di lo mismo la miel de mariola es la mejor despega sí es que chuparte es el tío vení vení ves como está vení aquí a ver a ver sí ese es miel ah sí ese es miel está cargado sí es la purita miel de verdad ¿verdad? 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 ¿cómo están los parás? ¿por aquí? hay de ¿eh? ¿por aquí? ¿le va a dar acá? ¿le vamos a dar? no, está bien está bien ¿dejémosle ahí? sí dejémosle ahí así es trabajo esta se la fregamos dejála trabajan rápido las marinas no hay que de la comida ellas mismas se comen bueno está lleno está lleno no hay que de la comida que venga de enfermiz me podemos dar ¿ve? ya miraste es que ya hay ni aquí ya tengo una casa para darte de la que está acá vamos para ahí es que está teniendo una casa sí con si no hay que de la comida